Todo, con todo, con todo, con toda la gente de aquí. Pasa que todavía va a salir más contento. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Contenta? Pero está diciendo mi compañera que había venido. Sí. Yo tengo que decirte que me quedo sorprendida de... Tienes que arrascar. Sí, hay que arrascar. Pero luego lo que le pasa es una cosa, que conforme vas limpiando te vas animando, porque como ves la limpieza... Exacto, exacto. Yo cuando empecé la primera vez, yo digo, yo no limpio con esto, a mí esto me desespera. Pero luego cuando empecé a pasarle el trago... Eso es, eso es. Mira, mira qué más, mira. Ya vamos a chavos atrás de esa vez. Ya lo sé, cariño, ya lo sé. Madre mía. Nueva, 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 nueva. Nueva. Nueva, sí, suciedad, sí, suciedad. Pásaselo, pero esto es una maravilla. Pero nueva, nueva. Esta nueva, sí. La verdad es que se queda nueva. Nueva, pero toca, que te repara. Y esta, y esta. Esta es la más difícil. Esta, la puedes echar la foto, pero tranquilamente. Por aquí, por allí. Mira qué brillo. Hostia. Esta será. Olo. Esta será. Pero pues nosotros nos hemos enseñado a limpiar muy bien limpio. Lo único que pasa es que no podemos... Como quisiéramos, no podemos. Ya, ya, ya. Yo me quedo maravillado. Madre mía. Tú dile, esto es... Cuando empezáis a limpiar, después te desanima. Pero luego voy a contestar. Quiero limpiar más. Quiero limpiar más. La verdad es que... La verdad es que me voy súper feliz. No os podéis ni imaginar cuánto, porque realmente esto es lo que yo hago. O sea, el de mostrar una cosa muy buena y luego, oye, que vosotros... Nosotros hemos encontrado... Vamos. Mira qué patas. Si estas patas no se veían. Estas de las consumir, patas. Échale, échale. Mira qué patas. Que no se veían las patas. Madre mía. Porque no lleva como... No teníamos más tiempo. Pero yo te tengo que decir que eso lo dije a Pedro. Digo yo, me he quedado maravillado. Oye, de verdad. No te puedes ni imaginar lo feliz que estoy. Yo te lo digo sinceramente. Te digo que cuando empecé yo le digo a Pedro. Pedro, lo hemos pintado. Lo hemos limpiado y pintado. ¡Joder! Digo yo. El tío no ha quedado el trato. Pero mismo cuando veía el... ¡Ah, el peso! ¡Echale una foto! Bueno, si le he hecho una foto a todo, porque es que de verdad que es que está... ¡Mira, la máquina! Eso es verdad, la máquina. Mira qué cajones. Mira. Pero... Esto también que estaba de... Mira. Por dentro... Espera. Que coño, no vaya a romper. Mira. Señale la puerta que se pide la suda. Ah, sí. Ahora. Mira. Échale por abajo. Madre mía. Por abajo, por arriba, por donde quieras. Por donde quieras. Por donde quieras. Y los cajones. Esta puerta se unría. Y ahora hace así. Bueno, ahora... No, 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 pero sí, 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 sí. Ah, esta. Esta es la pesadura esa. Esa, aquella también, ¿verdad? Coño, aquella. Pues está diciendo gracias. Madre mía. De verdad que muchísimas gracias porque... Yo, si quieres, tomámonos los tres contigo. Esa es la demostración. En seguida voy a ver si puedo hacer algo muy especial con vosotros. Sobre todo por la gente que está contenta. Hombre. Porque merece mucho la pena, la verdad. Hombre, yo tengo que decirte... Yo, al menos, todavía no le he dicho que quiero un tubo de estos porque como aquí es tanto lo que estamos gastando... Sí, ahora tengo... Cuando te hagas la despedida, nosotras queremos... Sí. Pa' nosotras, ¿sabes lo que te digo? Pues, de verdad que... Es una maravilla, una maravilla. Yo te tengo que decirte que a mí me dejó sorprendida. Nunca por nunca me pensaba que nosotras en el suelo y tú estamos confiados.